Con toda cautela y vigilantes por la evolución de los datos de COVID, algunos municipios están organizando ya actividades para las familias y para los más pequeños. Boadilla del Monte es uno de ellos. Ha abierto su carpa de la Navidad, Beatriz Marín, con medidas de seguridad frente al COVID. Hay juegos, talleres, multitud de hinchables. También para los más mayores pueden jugar a los videojuegos o incluso al clásico futbolín. Esto es Chiquilandia, acaba de abrir sus puertas y por cierto pueden dejar también ya que vienen la carta a los Reyes Magos. Los días 2, 3 y 4 pasará además por la tarde el cartero real. Abre sus puertas esta atracción para los residentes en Boadilla, será gratuito. Para los que no vivan aquí, 5 euros, la unidad familiar estará abierta hasta el 9 de enero. Un montón, me estoy pasando genial aquí montando con las piezas un castillo. Y muy chulo. Montarse en los coches, también algunas cosas hinchables. También bastante cuidado con el gel y la protección. Así que muy contentos porque si no están en casa los niños, con el frío que hace tampoco lo pueden llevar a un parque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!